El Paris Saint Germain se ha proclamado supercampeón de Francia tras imponerse por dos goles a cero al Toulouse. Es el primer título del 2024 para el equipo de Luis Enrique quienes alzaron el trofeo y festejaron con su gente. Y justamente en uno de estos festejos se vio la bronca de Mbappé porque el trofeo estaba en un costado. No se sabe el motivo, tal vez miembros del cuerpo técnico se estaban tomando fotos pero Mbappé fue muy cabreado hacia un costado para pedir la copa, abriendo los brazos como diciendo que hace acá la copa y se iba recriminando todavía con sus manos lo que acababa de pasar mientras iba junto con sus compañeros. La plantilla quería hacer la vuelta al campo con la copa y no tenían el trofeo, fue por eso el cabreo de Mbappé quien después de reclamar se fue con sus compañeros para seguir festejando. Pero además de salir campeones Mbappé también es noticia porque rompió su silencio y habló de su futuro inmediato. Como sabemos el francés termina contrato con los parisinos este mes de junio por lo que a partir de este enero ya puede negociar con cualquier club que él desee. Sin embargo el francés dejó claro que todavía no ha tomado una decisión, es decir no sabe si se queda o se va pero dejó claro que tiene un acuerdo con Alkelaifi, es decir si se va es porque el PSG tiene algo pactado para que no se vaya gratis. Ya se ha decidido, ya tienes un acuerdo con alguien, no ya estoy muy muy motivado para este año, es muy importante como he dicho tenemos títulos que ganar y ya hemos ganado uno así que eso ya está hecho. Después de eso no, todavía no he tomado una decisión, no he hecho una elección, pero en cualquier caso con el acuerdo al que llegué con el presidente este verano no importa lo que decida. Conseguimos proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club para los retos que se avecinan, que sigue siendo lo más importante. Así que diremos que es secundario.